Pautas para hacer entrevistas y cualidades básicas de un buen entrevistador Para el proceso de entrenamiento o capacitación del personal encargado de realizar la aplicación o realización de las entrevistas, es necesario tener en cuenta las siguientes técnicas de entrenamiento y capacitación dirigidas a la apropiación de competencias y empoderamiento de este personal. Primero, la proyección de videos o cineforos. Son técnicas efectivas cuando lo que se busca es la sensibilización en cuanto a la aplicación de normas o valores claves del proceso de entrevistas como la empatía, la ética, honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia. Segundo, combinación entre capacitaciones y entrenamientos. Dirigidas a fortalecer la parte técnica y conceptual mediante ejercicios o talleres de aplicación, simulación de casos, dramatizaciones o juegos de roles, acompañados de procesos efectivos de retroalimentación que motiven al entrevistador, resaltando sus fortalezas y oportunidades. Además, haciendo énfasis en planes de mejora de las debilidades observadas para contrarrestar posibles amenazas. Esta técnica es efectiva porque las personas que normalmente realizan la simulación son personas con fuertes conocimientos y experiencias. Tienen la capacidad para realizar las preguntas de una forma muy natural, pausada y conversada. Esto es importante porque a través de la observación el resto del grupo aprende del desempeño de otros. Tercero, actividades lúdicas. Son un paso muy importante para que los entrevistadores se familiaricen y dominen a profundidad del cuestionario. Conozcan el orden de las preguntas, identifiquen pautas o técnicas de indagación que le permitan aclarar todas las dudas al entrevistado. Conozcan el orden de las preguntas sensibles al momento de solicitar los datos personales. Cuarta, las normas de evaluación. Enfocadas a la aplicación de la entrevista, normas y valores.